Hola mis amigos, ¿cómo están mis amigos, mis amigas de Pinta con Ortegaard? Gracias por seguirme, estoy muy feliz y motivado por sus palabras de aliento. Entonces vamos a pintar hoy día un paisaje solamente con esponja, al 100% con esponja. Sobre una cartulina en este caso, pero tú puedes usar lienzo, puedes usar madera, puedes usar cualquier otro material, de manera que no hay pretextos. Supongamos que se te han perdido los pinceles, las espátulas y quieres pintar, tienes unas ganas de pintar, estás inspirado, pues toma una esponja, córtala en pedazos y empieza a trabajar. No va a salir al 100% naturalmente, pero puede ser como práctica, puede ser como un relajo, como una catarsis. La idea es que empecemos a pintar y ya lo hice aquí en la primera etapa. Entonces ya pinté el cielo con crema, con amarillo y esos árboles que se pierden al fondo, esos árboles los he trabajado también con esos tonos cálidos de naranja, con magenta y combinado y queda ahí en bruma. Mientras seca, en la parte inferior estoy pintando con negro como base, como lecho, para darle color después cuando haya secado. Lo esfumo con la esponja que está aún húmeda y tomo un color azul oscuro para pintar una pequeña laguna en la parte baja izquierda con azul marino. Lo que trato de hacer es que en esta parte sea una lagunita oscurita y ligeramente oscura. ¿Ya? Y después ya voy a ir retocando. Mientras tanto, ya que me queda color en la esponja, voy a pintar la bruma de la sombra de los árboles en el segundo plano y de esta manera. Así. Y ahora viene la parte de los detalles. Entonces voy a tomar una esponja que corté mediano para pintar lo que va a ser la fachada de la casa. Sí. La fachada de la casa con blanco. Luego voy a combinar unos tonos de sombra por ahí para esta parte de la pared. Fíjense. La cámara está tomando desde un ángulo de manera que la casa se ve en tanto deformado pero deformada la casa. Pero después vamos a tomar una foto ya terminado el trabajo. Entonces he tomado también otra esponja cortada por ahí para pintar el techo tanto en el cuerpo amplio como el de esta parte como el de la izquierda. A ver, vamos a ver qué hacemos más. Voy a esfumar ahí en esa parte baja del de la de la fachada blanca de la cara porque se ensucia, ¿no? Así tienen las casas en el campo. Y voy empezando a darle color en el piso. Voy dándole color para que podamos ir dándole a la forma del paisaje. Vamos a ir definiendo el paisaje. Voy a tomar negro con el bordecito nada más. Con el borde con mucho cuidado para darle sombra en esa parte del tejado que sobresale porque es así. Igualmente en la parte derecha. Y ya casi nos está quedando la casa. Entonces aprovecho este mismo, esta misma esponja con el filo con mucho cuidado. Si tú puedes dejar que seque la cartulina, enhorabuena porque ahora está ondeado. Entonces las líneas que trato de trazar con la esponja no queda tan definida. Pero ahí estábamos trabajando. Entonces fíjense, ya les mostré el color. No lo estoy mostrando mucho por el espacio que es incómodo, pero deduzcan ustedes en algunas partes también. Estoy haciendo un árbol. El árbol que va a recortar el horizonte entre la parte baja y el cielo. Entonces tomo con el borde del pincel con tonos cálidos por aquí, un poco por allá. Vamos a enriquecer nuestro paisaje con esos colores alegres y a la vez con sombras que son contrastes. Esos contrastes son los que dan vida a un paisaje. Hay que tratar de jugar así. Vamos a poner un poco más de luz con un amarillo claro en esa parte superior de los árboles. Son árboles de primavera, un paisaje alegre, un paisaje hermoso. Alguien me dijo, ¿por qué no pintas una casa en un bosque? Entonces estoy tratando de hacer eso. No recuerdo quién me pidió. Creo que es de España, una seguidora. ¿Ven? Estamos dándole colores. En esta ocasión he combinado al verde un poco de naranja. Entonces es un verde cálido dándole luz, dándole luz, buscando dónde falta. Y están notando los planos, ¿verdad? En el fondo, lo que hicimos al comienzo, va quedando ahí en bruma. Eso nos da la sensación de profundidad de atmósfera. Se emplea con los pinceles, se emplea con cualquier tipo de técnica. Y ahora vamos a darle color al plano, al piso, al piso de nuestro paisaje. Tratando de mantener la línea, el límite entre la lagunita, que después vamos a destacar, y el piso. Acá es donde voy a reforzar el reflejo del agua de manera vertical, de arriba para abajo. Y luego le vamos a dar sus respectivos reflejos con claro, pero más adelante que vaya secando. Mientras tanto, vamos a darle más color con un tono más verde, un verde más intenso, porque está adelante. Y fíjense cómo le va a dar una armonía con el resto del paisaje. Entonces, en esta parte ya voy a jugar con la esponja de manera vertical, de arriba hacia abajo, dándole impresión de que son hierbajos. Son hierbas que ya se empiezan a notar adelante. Mientras tanto, en el piso que está debajo de la casa, no. Son hierbas que se ven a lo lejos, y eso nos da la sensación de que está más allá. Con el borde de la esponja, con el filo, trato de dar algunas salpicaduras de amarillo con verde para que parezcan unas hierbas ahí que están, unas plantitas. Fíjense ahí. Y en esta parte voy a enriquecer un poquito más con algo más de verde, un verde más claro, suave, siempre manejando por ahí algunos toques de variedades, por ejemplo, en esta parte hacia arriba, para que parezcan hierbas que están ahí creciendo al borde, con un verde más natural, más medio. Y por ahí también vamos a poner unos árboles, y de esta manera ya estamos teniendo la variedad de arbustos, de tonos diferentes, que se ven hermosos, ¿verdad? Están muy bonitos, me gusta. Entonces atrévanse a pintar, amigos, ustedes también. Atrévanse a agarrar lo que tengan con qué pintar. Algunos videos atrás hicimos un tutorial con piezas cortados de una sandalia, de una sayonara, de una hawaiana, e hicimos ahí un paisaje, ¿no? Ahora estamos usando al 100% con esponja también. Y sí se puede hacer. Otro día quizás hacemos con cascadas, hacemos con flores ahí, y nos divertimos. El arte es para divertirse, es para relajarse. Entonces, de esta manera ya estamos avanzando. ¿Qué nos faltaría? Darle, por ejemplo, ponerle las ventanas a la casa. Tome oscuro, tome un negro, y con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, con mucha precisión, trato de poner la sombra de la puerta y de las ventanas. No me da más, quizás hay otras esponjas un tanto más rígidas que pueda ayudar, pero ahí estamos. Creo que estamos avanzando bien. Ahora, quiero poner más árboles por acá. ¿Qué les parece si pintamos un árbol verde? Un verde que está un poco más cercano, ahí. Con el filo de la parte derecha le trato de dar sombra, con azul, con un verde oscuro. Y en algunas partes voy a hacer de manera vertical, para que parezcan unos árboles que se estiran ahí, que entrecortan el horizonte. ¿Ven? cómo nos crean planos y podemos darle un poquito más de luz con amarillo en la parte izquierda de donde viene la luz. Y de esta manera les invito, si tú eres papá, te invito a que le hagas ver a tu hijo. Ahora que en estos tiempos creo que ya no vamos a tener las clases escolares presenciales, solamente virtuales, entonces a los chicos hay que tenerlos entretenidos también. Y por qué no hacerles que practiquen un poco de arte. No se gasta nada con su propia pintura que tienen ahí. Toma una cartulina y hazlo pintar. Y pinta con ellos. Diviértete. Bien. En esta parte voy a tomar la esponja de manera horizontal. Voy a tratar de hacer algunos movimientos del agua. Algunos movimientos. Con mucho cuidado. Y voy a jugar con el filo de la esponja. Voy a ponerle más flores ahí adelante en el primer plano. Con magenta, con color fucsia. Si tú tienes otros colores fosforescentes, florescentes como le llaman. Pues ponle ahí y vas a ver cómo va a dar un contraste hermoso. Y ahí más vamos a añadir más flores, más detalles. Hoy día estamos muy, muy primaverales. Muy alegres. Bien. Entonces voy a tomar el filo de esta esponja pequeña para darle más color en la parte superior del techo. Ahí. Que dé la sensación de tejas dando golpecitos de arriba para abajo con mucho cuidado. Con mucho tino. Con mucha precisión. Yo a decir verdad ya necesito lentes para poder ver más, más, con más precisión. Necesito lentes. Voy a ya. Voy a darle más color amarillo ahí para que destaque un poco más adelante. Y de esta manera ya estamos avanzando. Pero veo que el piso, el piso está un poco manchado de claro delante de la casa. Como está aún húmedo el piso, pues lo que puedo hacer es más adelante frotarlo. Pero quiero hacer acá con el borde. Ya que tengo el borde con, con esponja, con negro. Voy a tratar de hacer un cerco. ¿Qué les parece? Con el filo nada más. Con el filo. Casi poniendo el color. Casi poniendo el color ahí unas, un cerco. Y voy a corregir lo que he manchado. Entonces, como les decía, voy a tratar de frotar un poquito más. Hacer que esta parte, a diferencia del resto que está casi salpicado, voy a tratar de que sea más suave. Entonces tenemos suave esa parte. Tenemos suave en el cielo para que armonice. Porque hay que equilibrar siempre. Hay que equilibrar entre lo suave y lo... y de la apariencia de textura. Hay que hacer un equilibrio. ¿Cierto? Eso es lo que siempre tratamos de mostrarles. Por ejemplo, yo siempre les hablo de los valores tonales, de los tres valores tonales que puede haber en un paisaje, en un elemento individual. La luz, el tono medio y la sombra. Y si ustedes van buscando en el paisaje, tenemos la claridad del cielo con el piso y la cara de la casa. Sería la parte clara, la luz. Y los tonos medios ya tenemos ahí de los colores, de los árboles, ¿no? Como aquí que estoy reforzando. Y la sombra que vemos ahí tanto en la parte de la laguna, en la sombra de los árboles. Tenemos la suavidad del cielo con... en contraste con la textura que le puse con esponja. Y de esta manera, amigos, ya estamos terminando nuestro paisaje con esponja, al 100% con esponja. ¿Qué les parece, amigos? Dame tu opinión. Cuéntame si lo estás haciendo también. Y le doy algunos retoques con blanco ahí para afinar un poquito. Y, amigos, es un gozo. Sueño un día llegar a 100.000 suscriptores. Sueño con llegar. Y apóyame con esto. Suscríbete si no lo has hecho aún. Y quedó interesante nuestro paisaje al 100% con esponja. Hasta pronto, amigos. Bendiciones y cuídense. Chao. Y te suscribirás. Hazlo. Pon like. Coméntame. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!